¡Suscríbete al canal! Creo que esto se ha transformado en una cábala, creo que todos los inicios de temporada conversamos con el Cholo Vázquez, la verdad que me puso muy contento, hace un par de días se desarrolló el torneo Interliga en el que entre otros equipos estaba Platense, y la verdad que hizo una participación muy importante, siempre teniendo en cuenta el rúster que tiene Platense, que no es lo mismo que tiene regatas, el equipazo que tiene Olímpico, bueno, los brasileros siempre tienen buenos equipos, y la verdad que a mí me gustó mucho el desempeño del equipo, así que vamos a estar hablando con el entrenador, con el Cholo Vázquez, Gracias Cholo por tu tiempo No, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por tus palabras, y un gusto estar acá Para comenzar, Cholo, contanos con qué expectativas iban a este torneo, ya que vayan a estar en este torneo, creo que es muy importante para Platense, ¿no? Y muestra un poco lo que fue el desarrollo de la liga pasada Sí, la verdad que, bueno, en principio no sabíamos si lo íbamos a poder jugar, por el tema del presupuesto, pero bueno, después el club decidió jugarlo y, bueno, lo jugamos, después estuvimos complicados con el tema de los pivotos Te corto un poquitito, pregunto de mi ignorancia, como diría mi abuela, que no es poca, ¿estos viajes se los garpan los clubes? No, seguramente si nosotros nos tuviesen que pagar todos, seguramente no hubiese movido No, no, lo pagó en el torneo, creo que el club, lo único que pagó fue el pasaje, pero todo lo demás creo que lo pagan los equipos brasileros porque es donde jugamos Creo que acá fue al revés, creo que lo pagó Regatas o algo por el estilo, creo que era algo así Yo creo que el club, creo, si estoy bien informado, pagó solamente los pasajes Bueno, muchas gracias, disculpame por haberte interrumpido, continúe con lo que nos estabas comentando No, no, te decía que nos faltaban los dos pivotos, estuvimos sin dos pivotos, sin los dos pivotos hasta una semana antes del torneo Porque Tiango estaba jugando en Uruguay y, bueno, el metro se atrasaba porque tenían problemas y qué sé yo Bueno, el australiano la verdad que fue el último momento porque este año tuvimos mala suerte con los americanos Habíamos elegido tres americanos y, bueno, por H o por B, los tres no pudieron venir Así que el australiano vino tres días antes del torneo Pero bueno, la verdad que es algo nuevo para nosotros Yo hablábamos con los jugadores de no volvernos locos y se nos tocaba perder, que era parte del aprendizaje Pero bueno, como decís vos, creo que hicimos un gran torneo Hasta inesperado para nosotros también Así que muy contento Sí, no, no, se notó, se notó Lo que vos comentabas de los internos, la verdad que ni se notó el chico este, Yango, el brasilero La verdad que jugó un torneo muy bueno La rompió abajo del aro, complicó mucho Contra jugadores que ya han estado en la selección Este del apellido difícil, que bueno, ahora no me voy a acordar Que estuvo en España, la verdad que ni se notó Gigante, gigante Por donde lo mires es enorme Tanto de largo como de ancho, sí, se nota que está Enorme Le ha entrado la felloada bastante el muchacho Este Escuchame este Bueno, no nos vamos a desglosar los partidos Sino hablar a grandes rasgos De los equipos brasileños ¿Cuál era tu miedo? Y bueno, el olímpico tiene un equipazo No, la realidad es que, digamos Mi miedo, no era miedo, te voy a ser sincero Cuando nos dijeron es Corintia Olímpico y Piñeros Me acuerdo que hablaba un representante y me decía No importa quién, ¿no? Ni se te ocurra Que yo lo tuve como jugador Ni se te ocurra pensar Que le vas a ganar a alguno Andás saliendo que te vas a comer 20 abajo Yo dije, uh, este me está matando Y después bueno, empezamos a mirar un poquito el scouting Y yo decía, viste, yo La verdad que si el equipo mío juega más o menos Yo me animo Y le decía al asistente, viste Le podemos ganar Y qué sé yo Obviamente sabiendo que Pero Y bueno La verdad que Fue con alguna duda Pero también iba con Con alguna esperanza De poder ganar algún partido O por lo menos de poder jugar bien Y bueno La verdad que Si bien los dos que ganamos Lo ganamos ahí chiquito en la última bola Pero jugamos todo el partido Palo y palo Y los dos partidos Todo el tiempo arriba 5, 6, 8, 10, 7 Contra el equipo para mí de mucha jerarquía Y después vino Olímpico Que bueno Creo que el partido Bueno, Olímpico ya sabemos que Se van a poder salir campeón Tiene un equipazo Pero yo le decía a los jugadores de la mañana Mire que somos 5 contra 5 Tenemos que ver en lo que hacemos nosotros Tratemos de hacerlo lo más que podamos Que No vamos más de 3 semanas de entrenamiento Y bueno En un momento Yo creo que nos mató ese intervalo Cuando se rompe alrededor del 24 Que íbamos iguales Pero bueno Creo que hicimos Un gran partido Y por momentos hasta podíamos llevarlo Pero bueno Después la jerarquía Olímpico Pudo más Sí, sí, sí A mí también me dio la misma Estuvieron palo a palo Y bueno Obviamente Que además El ¿Cómo se llama? El El banco del Olímpico Era mucho más largo Y O sea O sea O sea No había diferencia entre los suplentes y los titulares Parecía un trintismo O sea Salía uno y el que entraba Capaz que era mejor La verdad que No La verdad que es tremendo La plática A mí me puso Me puso muy contento Por vos Porque hace Muchos tiempos que hemos hecho entrevistas Y además por una institución Uno la conoce La institución Saben que es una institución de barrio Que la reman En dulce de leche Que no tienen Una sustentación económica De un estado provincial Como es el caso de Olímpico Esto no lo dice mucho periodista Pero es la realidad Este Así que la verdad que me puso muy contento Contanos un poco de los jugadores Que vos quieras Ah no, pará Antes de contaros a los jugadores Este Lo vi muy bien a Eric Flor En la temporada pasada Cuando se fue Riachuelo Diríamos que Los valientes del teclado Este Hablaron Cosas pésimas De De él Por esta Por esta salida Tan Tan desprolija Es un excelente jugador A mí me encanta verlo Creo que es lo más parecido Al Pichi Campana Que yo he visto jugar Este Salvándole el contexto De la época Que jugaba al Pichi Con la que Aquel tiene que jugar La verdad que es un Un muy buen jugador Pero No se lo vio Con esa absorción del juego Sino que era un juego Mucho más colectivo En el que bueno Obviamente que él es un jugador Con un potencial De De gol muy importante ¿Cuál sería más o menos Cómo lo querés vos Este año Esta temporada Ahí en Platense? No Yo con Eric Antes de contratarlo Hablé mucho Creo que le dediqué Mucho tiempo Y bueno Eso que dijiste vos Los vivos del teclado Los boludos del teclado Que hablan boludeces Eric es un tipo Vamos Yo empecé a estar con él Desde el 21 de agosto Así que vamos 20 días Yo voy a hablar Por lo que yo vi Y por lo que yo Estuve hasta hoy Eric para mí es un crack Pero como tipo Como jugador Es indiscutible Y como persona Es un 11 La verdad No puedo decir Absolutamente nada El tipo Y como profesional Es un 10 Porque Jamás llegó tarde Siempre será medio antes Siempre se queda tirando Cuando hacemos los ejercicios Es el primero en la fila Aunque tiene 30 años Y aunque es el mejor jugo del equipo Así que En lo personal Para mí el tipo es un 10 Se lo dije a varios periodistas Que me preguntaban ¿Cómo te llevas con Eric? Vos que sos bravo Y él también que es bravo Hasta ahora La verdad Pero De verdad De corazón Cero discusión Cero Y como jugador Como jugador No 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 te puedo decir nada Porque ya lo conocemos todos Yo se lo dije a él Él tiene que volver a ser El mejor juego de la liga Evidentemente Si lo dejó de ser Es porque su cabeza No estuvo enfocada En lo que tenía que estar Así que Cuando hablamos al principio Que te dije Hablamos mucho Yo le dije que Para mí Era un buen momento Para venir al club Para poder volver a A A A tener el juego que él tenía Para Para volver a hacer el mejor juego de la liga Para volver a Meter puntos Y bueno En el que viene Ojalá que juegue En el Real Madrid Si vos sabes que A todos nos quedó Ese trago amargo De Eric Flores Yo como fanático De ese tipo de juego Que tiene él Pensá igual que vos Digo Este chico la tiene que romper En la liga Tiene un súper talentoso Siempre quedó Ese trago amargo Esa temporada tremenda Que tuvo en Quilmes Que no sé cuántos puntos Parecía pichica Pana Del 90 En River Metió un montón De puntos Este Y Con mucho talento Y bueno Ojalá que este año Podamos hacer que El tipo nos haga ganar Porque realmente Nos trajimos para que nos haga ganar Y entre todos Tenemos que buscar la forma De que De que el tipo Se sienta bien Dentro del equipo Y nos haga ganar Este Antes de que Porque me gustaría Que nos desglose Un poco el ruster Que tenés Vamos a hablar De la vuelta De tu nene Al equipo Comentanos un poco No Él estaba bien En Comodoro Estaba para renovar Pero bueno Se había estado dos años Digamos En Comodoro Que bueno Que todos saben Que eso ya lo dijo él Que es una institución De primera y demás Pero bueno Que estaba lejos Y demás Y bueno Se dio la posibilidad Al final Cuando Yo no soy sincero No sabía Que él no iba a renovar Nos habíamos ido O sea Yo me vi de ocasiones Con Con mi señor Y con el hijo Con el nene más chiquito Que tengo Y él se ha ido Con sus amigos Y La verdad Nos encontramos en Roma Porque él estaba Con los amigos en Europa Y yo también Y un día Nos encontramos en Roma Y me dijo Papá Nos renové En Comodoro Y le dije Bueno Venía a jugar al club Que Nos vas a dar una mano Y ya conocés el club No Prefiero que no Por nuestra relación Y qué sé yo Bueno Hasta que en algún momento Se dio Yo necesitaba Yo quería renovar Sí o sí A A Santi Barrales Y a Leo Y a Seba Morales Que son mis dos pilares Del equipo Y bueno Y si renovaba Facu Era una tercera ficha Digamos Del riñón del club También quería renovar A Goldenberg Pero bueno No pude Porque Está en Israel Ganando mucha plata Entonces Bueno Pero era una tercera ficha Para mí Digamos Que ya me conocían Que me tuvo mucho tiempo Y demás Así que bueno Después de varios Que sí que no Que sí que no Arregló Y bueno Ahí está Bueno Yo no comentaba De estos pilares Los otros jugadores Que nos quieras comentar Bueno Porque si no me voy a olvidar Antes que nos cuentes Del resto del rúster Dos jugadores Que pasaron por tu club Y por hoy Están en clubes O sea Con un presupuesto Mucho más amplio Como es el uruguayo Pomoli Que ya está jugado En la selección Esta selección Que estuvo ahí En los pre 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 Clasificatorios De la Olimpiada No le fue bien a Uruguay Pero bueno No dependió de él Y el chico Fernández Que yo lo vi jugar Acá en Hispano Y que ahora está En Riachuelo La verdad que Cuando lo vi Digo mirá Que bueno Que eso fue todo Un trampolín de Platense Es la realidad Este Creo que si no hubieran Tenido esa temporada En Platense No sé si hubieran estado En esos equipos De primer nivel Sí Yo La verdad que en eso Primero me pone contento Que los chicos Vengan a jugar al club Y quizás Como decís vos Un trampolín Para Para jugar Un equipo mejor O para ganar más dinero Creo que ya Vamos por el número mil Pero bueno Nosotros tenemos que saber Que 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 Es No sé Si es Nuestro lugar en la liga Quizás Venir a jugar Al club Un club de poco presupuesto Y mostrarse Y Que los demás equipos Se den cuenta Que son buenos jugadores Y bueno Y Que después Se tengan que ir Me parece que Que es nuestro lugar En la liga Que No 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 es ni bueno Ni malo Es solamente un lugar Y hay que aceptarlo Y Y me parece A mí me parece buenísimo Que Cuando un jugador Se va a otro club Porque va a ganar más plata Muchos dicen No Es un traidor No No es ningún traidor Es un laburo Y quiere ganar más plata Y como todos Queremos ganar más plata Eh Solamente me pone contento Haber colaborado O haber influido en algo Para que el tipo Le vaya a venir Y Y Y le pueda ir mejor Comentanos De este nuevo rúster De los jugadores nuevos Que 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 Bueno Está Bueno Facu Que Que Ya hablamos Erick Que ya hablamos Eh Seba Morales Que Como ya te comenté Santi Barrales Después trajimos a Eh Manuel Mayora Que es un chico de Uruguay Eh Que ahí pasó con Juan Peñarol Que tenía Por ahí no tuvo tantos minutos Y Bueno No era No era un chico conocido Acá en la liga Eh Pero bueno Yo tenía referencias La verdad que también Hablé mucho con él Eh Y bueno El pibe estaba dispuesto La verdad que A romperse el álbum Por lo que hablábamos Eh Me pareció Sin conocerlo Un jugador de equipo Y bueno Y ahora desde que vino La verdad que Me mostró que Todo lo que hablamos Era todo verdad El tipo se rompe el culo Entrenando Le tenía que decir basta Eh También El primero en llegar El último en irse No le conozco la voz La verdad que Estoy feliz con el pibe Después está Juan Picor Balán Eh Que nadie pasó Juan Regatta Que bueno Jugó la mitad de la temporada Porque se lastimó Sabíamos que venía con la lesión Así que Lo estuvimos recuperando Está bien Ya jugó bastante tiempo Y Anguas Que venía de jugar en San Martín De corriente No sé En dos minutos Tres minutos Pero a mí Un tipo que me gustaba Muy grande Eh Con Con mucha voluntad La verdad que a mí me gusta El australiano Que Eh Tiene muy poco tiempo De rodaje Y yo creo que Lo vamos a poner bien Y después trajimos Álvaro Jars El chico de Concordia Que es el Sub-23 Que estos tres partidos No jugó Pero bueno Ya va a empezar a jugar Y Y ya lo vamos a tratar De meter dentro de la rotación Este No me olvides Ninguno Por una vez Sin No me olvides Ninguno Este Que te iba a decir Cholo Bueno Los objetivos Expectativos Para esta Temporada Que comienza En donde Uno claramente ve Que hay dos o tres O cuatro equipos Que se han Llevado todo Lo mejor Que ha quedado En el mercado Y bueno Y el resto Sí A A lo que A lo que quedó No Yo creo que El torneo Me parece a mí Que va a ser Mucho más parejo Que el año pasado Porque Equipos que el año pasado Estuvieron abajo Se reforzaron bien En caso Ferro San Lorenzo Peñarol Por ahí que estuvo En el puesto 12 Creo También Está bien Me parece Que va a ser Mucho más parejo Nosotros El objetivo A ver Nosotros tenemos El mismo presupuesto Que el año pasado O sea Con la inflación Y demás El tema Es que La bala quedó Muy alta Porque La verdad Que hicimos Un gran torneo Y bueno Y ahora Están todos Discusionados Que bueno Que vino Eric Flore Que vino Facundo Vázquez Que esto Que lo otro Tenemos que estar tranquilos Tenemos que tener los pies En la tierra Tenemos que jugar Partido a partido Y ojalá Hacer un buen torneo La liga Se encarga Sola De ponerte En el lugar Que tenés que estar Ojalá Yo creo Que un lindo objetivo Sería Poder jugar A los playoff Y Y poder ganar Algún playoff Ese sería Un objetivo Creo que Alcanzable Y bueno Si eso lo podemos lograr A partir de ahí Todo lo que venga Bienvenido a ser Te saco un poco De platense Y te llevo Un poco A lo que es Este año Negro Triste De la selección Argentina Creo que todos Nos vamos a acordar De este 2023 Como el año Que no clasificamos Absolutamente nada Vos como entrenador Viste los partidos Alguna reflexión Sí, vi los partidos Eh Por ahí suena feo Lo que voy a decir O no es lo que Le gusta escuchar A la gente Eh Lamentablemente Vamos a volver A estar Donde estuvimos Casi durante Toda la vida Cuando No existía La generación dorada La generación dorada Fueron Veinte tipos Que Nacieron en el momento Justo Y en el mismo momento Y Tenían un talento Gigante Y una cabeza Gigante Y Nos hizo acostumbrar Y nos hizo creer Que Argentina Era una potencia mundial Y bueno Los fuimos Mientras estaban ellos Ellos ya no están más Nos va a costar mucho Poder reemplazar Todo eso Eh Pero lamentablemente No es la realidad Eh Si vos me decís Yo Yo sé que cuando Los periodistas Me preguntan esto Eh Es como que buscan Alguna crítica Y Yo si tengo que hacer Alguna crítica Constructiva Es que Después de la generación dorada De hacer todo lo que hicimos Y de hacer todo lo que fuimos No nos quedó nada No nos quedó Un centro de alto rendimiento Para entrenar No nos quedó un hotel Para que los jugadores Coman y duerman Como corresponde No nos quedó nada Hoy creo que Argentina No tiene ni ropa Entonces Eh Creo que si tengo que hacer Una crítica es esa Nosotros tendremos que haber Aprovechado la generación dorada Para que cuando ellos terminen Quede algo Lo que te dije recién Y Que hayamos difundido Un poco más el deporte Y Hayamos Estado más en los colegios Y más en No sé Pero bueno No lo pudimos hacer Ojalá que La próxima vez Que venga una generación dorada Aprendamos los errores Y Y lo podamos hacer Gracias por ver el video